buenos días hoy es el último día de campamento aquí en rumanía y que creen que nos ha pasado hemos quedado solos miren o sea todo esto está vacío nada más quedamos mi esposito y yo y en este vídeo lo que vamos a hacer es que por ahorita no tenemos como regresarnos a mi pueblo y aquí tampoco hay señal así que vamos a ver cómo nos ingenuamos que nos salga una idea brillantesca para que podamos regresar a mi pueblo así que comenzamos no no pero bueno nosotros realmente si vieron los otros vídeos se darán cuenta que estábamos con una amiga que se llama jule ella tenía su coche que estaba por allá pero hoy el último día de campamento se tuvo que ir por un compromiso así que nos hemos quedado mi esposito y yo que mi esposito siempre está aquí con el fuego donde hay fuego allí está mi esposito pues es que aunque hay sol hace frío si es cierto no están así como ay me quiero poner aquí a broncear pues no la verdad no yo aquí con el fuego pero miren primero que nada lo que vamos a hacer es desayunar aquí tenemos todo listo para desayunar delicioso porque eso es lo principal y fíjense o sea yo digo si realmente no encontramos una manera de irnos de regresarnos a mi pueblo mire casa de campaña sigue aquí no la lleva nadie y también nos vamos a meter por acá comida si hay entonces de eso no me preocupa realmente o sea así si no encontramos la solución nadie llega por nosotros o algo así pues comida si hay deliciosa así que de eso no nos podemos preocupar si se tiene que quedar un día más o dos días más también fuego si hay leña hay pues está el bosque así que aquí estaremos pero esperemos que no así que bueno vamos a desayunar bueno después de media hora aquí pensando 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 y platicando con mi espósito cuál será la mejor opción ya le hemos encontrado la idea brillantesca ya nos ha llegado pero antes de decirles la idea es que les quiero decir que nosotros con julia hemos podido ir hoy en la mañana pero dijimos no a ver a ver o sea ya aprovechamos ya que está aquí toda la casa de campaña no toda ya tendida no sé qué y tenemos mucha comida dijimos a ver nos vamos a quedar al menos este día más no para aprovechar no nada más despertarnos y ya rápido irnos así como a ver que estemos en contacto con la naturaleza no todos dijimos a mi esposito muy aventurero con con su humo o sea aquí es siempre ahumándose y siempre en el fuego de hecho a mi esposo le gusta mucho hacer fuego aquí es que me gusta tener todo el tiempo calorcito entonces para que no esté muy intenso así como para calentarse y pues si decidimos quedarnos a la aventura exacto a ver qué pasa si estar en contacto con la naturaleza no voy a explorar todo lo que nos rodea entonces dijimos claro nos quedamos otro día o sea este día completo pero miren fíjese qué idea se nos ha ocurrido miren ustedes nuestras brillantes y es que aquí donde estamos no hay señal o sea es el bosque no hay si se ven no hay ningún cable por acá o sea no hay no hay cables para que se comuniquen con el mundo o sea no nos podemos comunicar entonces lo que pensamos es que aquí bastante cerquita de este lugar donde estamos hay un pueblo y suponemos nosotros que si hay un pueblo pues al menos va a haber señal yo no creo que va a haber mucha señal pero al menos así como una línea o dos para llamar a mi vecino y que nos diga que nos recoja pues yo creo que sí va a ver entonces quién creen que se va a ir por allá a ver quién creen que se va a ir para el pueblo yo a mi esposito al humo pues ella dana pero a ver si tú te vas a ir si me voy yo me va a ir yo hasta no está lejos está como a media hora pero me voy a ir yo mi esposa anda comiendo su salchicha aquí con el humo no pero me voy a ir yo al pueblo porque en primer lugar mi esposo sabe poquito romano pero no mucha y mi vecino no sabe en inglés ni español en nada más romano entonces quien tiene que marcarla definitivamente seré yo y además en caso que no sé cómo es un pueblo si alguien le pregunta no sé algo a mi esposito pues este va a decir no entiendo en un select y pues ya no entonces no queremos como crear problemas así que lo que va a hacer es que yo me voy a ir este camino es lo que me espera con una botella de agua nada más a ver alguien tiene que quedarse a cuidar todo esto claro claro pero si no nos podríamos ir juntos pero no hay que alguien que se quede aquí por seguridad nada más que se quede aquí con todas las cosas y que no esté solito realmente no manches el humo que me he hecho así que bueno hay que ir a explorar el camino y bueno ya por fin después de media hora caminando he llegado al pueblo aquí está nada más de este lado porque de este lado es toda naturaleza y ya he marcado de hecho andaba yo así con el celular de que oye este no no encuentro señal no encuentro señal entonces me vio un señor de acá que vive aquí me dice no no señorita es que no es acá es como dos postes de estos más adelante y nada más allá hay y yo no pues entonces me fui dos postes más adelante y allí marqué y si efectivamente mi mi tío no mi vecino va a llegar por nosotros a las 7 8 de la noche dijo que más o menos va a venir así que esperamos que si sea así o sea que si llegue a esas horas porque ya no voy a tener señal más y vamos a alterarlo vamos a ir a esperarlo ahorita lo que voy a hacer es regresar otra vez así que por eso nada más de llegar y marcar e irme de regreso fue una hora imagínese ustedes para los realidades más lentos en las cosas y cuando voy a regresar vamos a empezar a empacar todas las cosas y tranquilamente y todo pero primero obviamente vamos a comer porque después de la cama antes de una hora seguro me va a dar hambre la verdad ya he llegado de nuevo a nuestro campamento lindo y querido mi esposito llegue allí con el fuego como siempre ya he comido y ahorita vamos a empezar a empacar todo lo que está por acá y después de dos horas miren lo que hemos logrado nada más guardamos todas esas cosas que no se ven muchas realmente o sea no se ven muchas pero como son muy chiquitas toma mucho tiempo para guardar todo limpiar todo y lo único que nos ha quedado es chon 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 la casa de campaña que ahorita así está completamente vacía así que vamos a desempacar no desempacar no empacar la casa de campaña y ya ni bien hemos acabado de poner la casa de campaña miren aquí estuvo el lugar definitivamente se ve que aquí fue la casa de campaña todo se queda pero miren ustedes que yo dije no tenemos tantas cosas pero creo que sí sí tenemos muchas cosas trajimos muchas cosas con nosotros ahorita como ya hemos guardado todo lo único que vamos a hacer es vamos a apagar el fuego porque no queremos que nos aprenda aquí el bosque ni nada de esas cosas así que andamos apagando el fuego mi esposo trae el agua del río para echarle si se escucha que aún hay brazas ya una más y creo que ya es suficiente ok y miren también aquí la leña la hemos secado con agua y todo para que todo esté listo y ya estamos listos de irnos y ahorita así seguro segurito nos regresamos a mi pueblo y ya hemos llegado a la casita por fin casita dulce casita no estoy diciendo que no me gusta el campamento si me gusta pero la casa tiene su esplendor en sí lo bueno es que mi vecino no se lo veo de nosotros si nos ha recogido que bien que bien y hoy por fin nos toca bañar es que si cuando acampas vas a acampar pues lo único que realmente no me gusta de acampar es que no te puedes bañar bien o sea este puedes bañar la cara y toda la onda pero pero bien así delicioso pues no te puedes bañar así que por fin después de tres días podré bañarme y la verdad si me gusta acampar o sea todo eso de estar en contacto con la naturaleza de estar más cerca de dormir así como con la casa de campaña me gusta mucho además como no tuve frío definitivamente me gusta más de lo normal y bueno pues este fue el vídeo espero que les haya gustado que lo disfrutaron y nos vamos a ver en un próximo vídeo de hecho nos gustó tanto acampar que en dos días vamos a ir de regreso pero bueno ese será otro cuento otro vídeo así que cuídense mucho bye